Trabajamos en ese proyecto, presentamos 20 fojas que contiene ese proyecto de reforma de la ordenanza integral que habla no solamente de la unidad, del prestador matriculado, de los choferes, sino también que tiene unos artículos al finalizar, que son artículos transitorios. Dado la situación económica, poder extender un poco más el plazo de la antigüedad de las unidades en este tiempo de crisis económica donde comprar hoy un cero kilómetro o adquirir una unidad, un automóvil, estamos hablando arriba de medio millón de pesos que es algo que económicamente es imposible hoy para nosotros que hemos perdido la sustentabilidad en el sector. Poder permanecer y hoy con la... eso es imposible hoy si no hablamos de readecuar la tarifa, de hacer un nuevo planteo porque la rentabilidad se ha perdido, la sustentabilidad se ha perdido y así como vamos, vamos a contradecir esa ley que el mismo Consejo Deliberante la tiene que garantizar que se cumpla mediante como la readecuación en los cuadros tarifarios para poder garantizar la prestación de servicios. ¿Ya tienen algún pedido formal en cuanto a lo que sería porcentajes de aumento? Todavía no. Hicimos la presentación, nosotros en su momento solicitamos que la tarifa nocturna, que es la que la gente la conoce, pasarla a la diurna. Y a la nocturna sí incrementarle al valor de lo que hoy cuesta un metro cúbico de GNC que es 23,85. Necesario que nosotros nos sentemos a dialogar tanto con el municipio, dialogar con los concejales, pero esas palabras también trasladarlas a la solución, a los hechos, a ver de que se pueda seguir prestando el servicio y tener en cuenta también que nosotros cubrimos horarios de transporte donde el servicio público no lo cubre, que son los horarios de madrugada donde dejan de funcionar. El vecino tiene la opción de tener un taxi para el traslado. Tener en cuenta que el tiempo también se nos agota, que estamos ya a fin de año, quedan pocas sesiones y de otra manera también hemos elevado una nota al Ejecutivo donde le hemos pedido que mediante uso de sus facultades pueda hacer un decreto de necesidad y urgencia para poder seguir prestando la actividad. Gracias.